PANIA 97 PANIA 97 PANIA 97 PANIA 97 Y cállale bonito esta noche a todas las chicas Siapte, siapte Maña, 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 maña Chállale marito tú que sabrás de él El no peruano El musa Willy Cueva El chucho Trita y Chonaca Chaparrino de sabor Las ganas bien grifas Chachalados con nejo Para chalachetita Y los niños y cerebro El chucho y chaco Para esquetos Las panas de guajuelo Siempre, siempre Maña, ahora El vamos a estar haciendo El sabor de mi La pareja impresionante Al de naranjo El chileado de chavo El impresionante Sonido Fania 97 El titupito de la impresión de Chonaca Y ahora Los que desmadres El bobito que dijo tu que huepa Sauditar a su bravión Los cómimos plus Chapacos plus Ahora El moreno perro del bar El moreno del bar Y yo por marte Y la musa fue Ahora Para el placer El amago La pequeña llave Y sacó Para el llame serposa llave Las bodas de las tíbez Sonica alemán Ese vivo Oye con la rata Es con La maldita libertad Esa noche Esa noche De madre Es Para el yogui Cachete chileno De chupi Y su amor La bella Michelle Mi compadre Esa hermosa De herrera Chabacos de calera De chupi Y yo me enamoré Chabacos de las tíbez Chabacos de las tíbez Ahora la niña del barrio Y para el moño Danito Martínez Famosos y pines Dani la bella Pelle Daniel rebelde esta maluca Daniel la bella Chabacos de las tíbez El pitupo travieso Angelito Nucle Guepa Angelito Popito Bienvenidos hoy Mi hermosa Puente Impuro pero duro Choco travieso Vamoso pero tíbez En amores La señora Belén En chino En ambientes Todos los argentines Bienvenidos hoy En amores La señora Belén El fleco Paloni En amores La gente Santiago CHL Siempre en amores En chuchotitas de Chonaca Chocitos chaparritos de sabor La unión más adicta Al sexo Siempre en amores Bienvenidos hoy Martín Antibus Plus El arrito Martín Espíritu Estusa Maldia Malditos Tuentes Para malditos dragones Bienvenidos hoy En amores Chicharrita y Gus y Gus En amores Chicharrita y Gus y Gus Para el chamaco de Belén Es Castillo Blas En amores 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 El impresionante Sonido Fania noventa y siete ¡Yup!